Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket Bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo en el que tenemos que hablar del gran protagonista de las últimas semanas De James Harden Sé que a muchos os cansa, os aburre Pero surgen nuevas informaciones Vamos conociendo más cositas Y esto tenemos que comentarlo porque obviamente Pues bueno, ese jugador es la persona que está acaparando todos los titulares en Estados Unidos Dicho esto, antes de todo Dejar vuestro like Suscribiros para agrandar la familia Y para que más gente vea el vídeo Vamos a James Harden porque Recordar, la barba no se presentó Al media day de Philadelphia 76ers Y se esperaba que tampoco se presentara Al training camp del equipo Parece que cambió de opinión Ahora lo veremos esto Pero hay una dura realidad que tenemos que analizar De Philadelphia y de James Harden James Harden quiere salir de Philadelphia Quiere salir traspasado Y tiene un destino Como por ejemplo tenía Demian Lillard Ese destino Los Ángeles Clippers ¿Qué es lo que ocurre? Los Ángeles Clippers son contenders al anillo Ya sea consiguiendo a James Harden Y supuestamente no están interesados en aumentar la oferta comercial para conseguir a la barba Y este es el gran problema Y este es el gran problema de Sixers Y de James Harden Según Wungarowski Los Clippers no están motivados Para mejorar sus ofertas A Philadelphia 76ers En gran parte porque realmente No hay otro pretendiente agresivo Activo por Harden Solo estarían ellos No tengo la sensación de que haya algún tipo de intercambio De traspaso por endurecerse a corto plazo Como era de esperar No parece que haya varios equipos Llamando a la puerta de Philadelphia Para llevarse al jugador de 34 años Que ha solicitado el trade Y ya se ha movido por varios equipos Entonces pues bueno Este es un problema Un problema bastante gordo La situación actual seguramente es incómoda Para Philadelphia sobre todo Ya que Harden ejercido su opción de jugador este verano No ha sido traspasado Y Wungarowski informó en agosto Que Philadelphia al no traspasarlo Estaba preparando una situación bastante incómoda Con la infeliz estrella Eso se hizo aún más evidente Cuando el futuro miembro Hall of Fame Dijo que el presidente de operaciones de baloncesto Darryl Murray es un mentiroso Durante una aparición pública Y también añadió Que no jugaría para un equipo En el que se incluyera a Murray Y recientemente pues bueno Se le vio de fiesta con un cartel En el que decía Darryl Murray es un mentiroso No creo que lo tenía una chica de cartel No me acuerdo muy bien Vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver cómo avanza Pero aparte Wungarowski informó el martes Que se espera que Harden Se una al training camp de Philadelphia Tan pronto como el miércoles Aunque todavía quiere ser traspasado A los Clippers Los Sixers se están pidiendo mucho Para traspasar a James Harden Quieren recuperar a un jugador Que pueda ayudarlos ahora O activos que podrían usar Para conseguir a ese jugador ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí realmente Creo que podemos entender un poco Todas las partes Hay como una verdadera razón Por la que James Harden Está tan enojado Con Darryl Murray Recordar que se decía El hecho de que Pues bueno James Harden hizo un sacrificio económico Para ayudar a Philadelphia Y James Harden esperaba Que Darryl Murray Que era un gran amigo suyo Ya en Houston Rockets Le devolviera el favor Con ese contrato Que esperaba ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno Recientemente Aaron Waitzman De Fox Sports Arrojó un poquito más De luz Sobre la verdadera razón Por la que la barba Permitió Pues bueno Que esta situación Se volviera tan fea Comenzando con la forma En que Harden Percibió La falta de urgencia De los Sixers Para darle ese contrato Que en principio Siente que merece La gente que está En contacto con Harden Dice que centrarse En los números exactos No sirve de nada No sostienen Lo que más Enfureció a Harden Lo que más le dolió Fue que los Sixers Nunca dejaron claro Nunca dejaron claro Que querían que volviera Es solo que con Houston Fuera del panorama De la agencia libre Dicen Murray Vio una oportunidad Para aplicar algo De influencia Y no pudo evitarlo La posición de Harden Ahora es que Si Murray Le hubiera tratado A él Y a su historia Compartida Con el respeto Que él y ella Merecen Especialmente Considerando el recorte Salarial que aceptó Apenas un año antes Se podría haber llegado A un acuerdo Esto es lo que dice Weitzman Y a mí la sensación Que se me queda Realmente la sensación Que se me queda De todo esto Es que James Harden Es un jugador Que como le hagas algo Que no le gusta O que perciba a él Como ofensivo O negativo Para su persona La has cagado O sea No hay vuelta atrás Te va a hacer una cruz Del tamaño No lo sé De la estatua de la libertad Por decir algo Os lo digo en serio O sea Es la sensación Que me da Porque aparte Hay unas declaraciones Recientes De un entrenador rival Que fijaros Lo que dice Y las palabras Que utiliza Para definir A James Harden Cuando tratas Con Harden Esto es lo que dice Un entrenador Que trabajó Con James Harden Cuando trabajas Con Harden Si siente Que lo has cruzado O si siente Si se siente Menospreciado De alguna manera Estás acabado Lo empujas Y quema la casa Esto es lo que dice Un head coach Que trabajó Con Harden Y claro Te pones a pensar Y dices James Harden Quería que Doc Rivers Saliera después De la campaña 22-23 Después de que Chocaron en cierto momento Y cumplieron El deseo de Harden Ya no está Doc Rivers Está Nick Nurse Murray despidió Al head coach En ese momento Y el futuro miembro Salón de la fama Ahora No quiera Daryl Murray Porque le llama Mentiroso Y no va a parar Hasta sacar A Daryl Murray Dicho esto ¿Cuál es la estrategia De James Harden? Recordad que yo Hace unos vídeos Os decía Según Adrián Gugnarowski Que la cosa se iba a poner Muy fea Y que James Harden Quería forzar Al máximo Quería llegar Hasta el último Hasta el último Paso Para forzar Su salida Según Woh Esta es la parte final James Harden Quiere incomodar A los 76ers Quiere incomodarlos Tanto Que en última instancia No creen Que puedan sacar Lo mejor de él Y que hagan Un traspaso Los Sixers Por otro lado Quieren esperar A que esto pase Es decir Palabras O dicho Por parte De Woh Gugnarowski Lo que quiere James Harden Es forzar Hasta el punto En el que Realmente Filadelfia Diga Oye Estamos esperando A que llegue Un package Que puede ser Algo Equivalente A James Harden Pero no lo vamos A conseguir Por lo que está Haciendo James Harden Algo por ejemplo Similar a lo de Demi Lillard Con Wookiee Bucks Que con esas declaraciones Se quitó como valor Y dejó solo Enteramente Solo a Miami Y con el paso del tiempo Fue recuperando valor Más o menos Más o menos Más o menos Esto James Harden Quiere forzar Y como esto Se está haciendo Público Y esto se está diciendo Día a día Pues claro Quiere forzar Al nivel De dejar A Filadelfia Sin ninguna posibilidad De poder conseguir Nada bueno Pero bueno Hablando de contratos Quería hablaros De Donovan Mischel Un Donovan Mischel Que hace unos días Comentábamos Que Pues bueno No se esperaba Que a corto plazo Llegar a un acuerdo Con Cleveland Carers Y ahí entre medias Aparecía algún equipo Interesado Tipo New York Knicks Pues bien La estrella de los Cubs Donovan Mischel Confirmó el martes Que no firmará Una extensión Con la franquicia Durante la campaña 23-24 Pero Instó a los fans A recordar Que puede firmar Una prórroga Durante el verano Quiero que se sepa Que todavía tengo La oportunidad De firmar una extensión El próximo verano Todo esto según Tony Pesta De Fear the Swore No creo que mucha gente Entienda ese aspecto Claro Mischel tiene contrato Con los Cavaliers Hasta la 24-25 Tiene una opción De jugador Para la 25-26 Por valor de 37 millones De dólares Si las dos partes No pueden llegar A un acuerdo Pues bueno Se tendrá que tomar Alguna decisión Sobre el futuro Del jugador En Cleveland En Cleveland Por ahora Mischel dice Que está concentrado En la campaña 23-24 Y en aprovechar Lo que el equipo Logró la temporada Pasada Diciendo esto Solo para mí Dejar lo que hicimos El año pasado Ese es mi enfoque Principal Es la próxima temporada Siempre trato Pasa y Ujiri Jugar de la manera Correcta Dije que éramos egoístas No estoy huyendo De eso Éramos egoístas Y no jugamos De la manera correcta Así que veamos Cuando jugamos De la manera correcta Claro También hubo especulaciones Durante la temporada Baja de que los Raptors Podrían buscar Traspasar a Siakam Michael Grains De Sportsnet Informó en julio Que el 2 veces All-Star Podría ser traspasado Antes del inicio De la regular season Y en medio De esos rumores Sobre traspasos Chris Haynes De Blizzard Report Notó que había Un creciente sentimiento En la liga De que Siakam No firmaría Una extensión Con ningún equipo Que intentara adquirirlo Porque su preferencia Era permanecer En Toronto Y ya por último Pues bueno Para que os hagáis una idea Siakam Ganará 37,9 millones De dólares En la 23-24 Actualmente es elegible Para firmar una extensión De 4 años Y 202.3 millones Pero potencialmente Podría ser elegible Para un contrato Super máximo De 5 años Y 304 millones De dólares Información De Sam Sarain En my voice Reggie Bullock Se va para Houston Rockets Una noticia Que en lo personal Me sorprende un poco Porque yo pensaba Que Reggie Bullock Al ser un jugador Veterano Tenía más papeletas De acabar En un equipo contender Que en un equipo Como Houston Rockets Que pues bueno Ahora mismo está lejos De ser un equipo Con aspiraciones Anillo La verdad Por el equipo que tienen Es cierto que han fichado A Van Vlid A Dylan Brooks Es decir Veteranos Tienen ahora Me educa como head coach Pero me sorprende Me sorprende Dicho esto Completa el trío De ciudades tejanas Estuvo en Dallas Pasó por San Antonio Y ahora Se va rumbo A Houston Rockets Y ahora quiero hablaros De Memphis Grizzlies Y de unas declaraciones De Derrick Rose Que a mí Me han maravillado Me han encantado Porque claro Recordar que con el tema De Jean Moran Esa sanción De 25 partidos Los directos polémicos En el Street Club En Colorado El tema del arma En medio de un coche Cuando estaban En un Instagram Live No os voy a contar Nada que no sepáis De Jean Moran Iba a decir De Jeremy Grant Pero que es lo que ocurre Memphis Grizzlies Se hace con Derrick Rose Y todo el mundo Absolutamente Y automáticamente Todo el mundo Dirige la mirada A Derrick Rose Como una especie De mentor Para Jean Moran Que es lo que ocurre Que Derrick Rose Ha querido aclarar esto En rueda de prensa Ha querido aprovechar Y ha querido hablar De este tema E hizo una declaración Firme De que está en Memphis No para ser niñera De nadie Sino para ganar Esto es lo que dice Derrick Rose Mira no estoy aquí Para cuidar niños Es que me encanta Como empieza No estoy aquí Para cuidar niños Ni microgestionar Ni nada por el estilo No estoy aquí Para ser una planta Una planta en el vestuario Ni nada de eso Estoy aquí Para ayudar a los muchachos A ganar No estoy aquí Para robar minutos No estoy aquí Para robarle el trabajo A nadie Estoy aquí Para ganar Una vez más Estoy aquí Para demostrar Que todavía Me queda mucho En el tanque De verdad O sea Me encanta Derrick Rose Fue un miembro Valioso en los Knicks Durante las últimas temporadas Ayudando a sus jóvenes jugadores A emerger A convertirse En un equipo ganador Dado el impacto De Rose Con los Knicks Y lo bien Que se le consideraba Debido a su liderazgo Incluso después De que salió De la rotación Tiene sentido Que la gente Haga ese tipo De suposiciones Con los Grizzlies Y más teniendo en cuenta Lo que ha pasado Hace nada Con Jean Moran Que se va a perder Los 25 primeros partidos De Memphis Grizzlies Pero Ostras El simple hecho De que Derrick Rose Sea el mismo Y se ocupe Pues bueno De sus asuntos Y diga Oye Yo no estoy aquí Para cuidar a nadie Para ser niñera de nadie Yo vengo aquí a ganar Yo quiero aquí Ayudar a ganar Me maravilla De verdad Me maravilla Y repito Como empieza Estas declaraciones Derrick Rose Me ha ganado Bueno Ya me tenía ganado Desde su época En Chicago Bulls No lo voy a negar Pero esto Esto a mí me gusta Muchísimo Muchísimo Y bueno Ya para terminar Ahora que menciono Chicago Bulls Quería hablaros De Nikola Busevich Nikola Busevich Y Chicago Buscan recuperarse Después de una frustrante Campaña 22-23 Y aunque Busevich Y sus compañeros de equipo Obtuvieron estadísticas Individuales Bastante respetables Hace una temporada Chicago finalmente Resultó Pues bueno Eliminado En el torneo De play-in Se perdió por completo En los play-offs Y fijaros Lo que ha dicho Busevich Habla de algunas críticas Que él y sus compañeros Han recibido Y dice Toda la negativa Que he visto Ha estado en Twitter Bueno Ahora en X Todo esto según Joe Coley De Chicago Sun Times Y honestamente Para mí Puedo entenderlo Porque la gente Espera lo que estaba Haciendo en Orlando Pero no tengo Pero no tengo el mismo rol No me utilizan De la misma manera No tengo la misma cantidad De toques O los toques Que recibía antes En cuanto a posesiones De balón Entonces Claro Busevich Ha visto su tasa De posesiones Disminuir considerablemente Desde que fue traspasado Desde Orlando Mike Rumbo a Chicago Bulls Donde ahora comparte cancha Con Zach Lavin De Mark DeRozan Jugadores que necesitan Un gran volumen De anotación Y de posesiones A pesar de no tener Vías realistas Para mejorar lo suficiente Como para competir En la conferencia este Contra equipos tipo Filadelfia Boston O Milwaukee Pues bueno Al final La directiva de Chicago Decidió volver A ejecutar Este trío A usar A este Big 3 Con DeRozan Con Lavin Y con Busevich Vamos a ver Que es lo que ocurre Pero bueno Me ha llamado también Mucho la atención Estas declaraciones de Busevich Diciendo y destacando Que el rol que tiene en Chicago No es el que ha tenido en Orlando Y por lo tanto No puede hacer Lo que hacía en Orlando Y ya para terminar Sí que sí Los Ángeles Lakers Unos Lakers Que en el Media Day Tanto Austin Reeves Como Anthony Davis Se vieron muy motivados Muy motivados Por esos mensajes Que le fue dejando Denver Nuggets A algún miembro De Denver Nuggets Malone por ejemplo Y bueno Bastante contentos Con la primera práctica Con el primer entrenamiento Los Lakers Hicieron bastante entreno Segundo Arvin Ham Realizaron ejercicios De transición Defensa Trabajo competitivo Uno a uno Entre otras actividades Y pues lo que digo El Head Coach de Lakers Estaba muy satisfecho Con la tenacidad El atletismo Y la velocidad Mostradas Así como el enfoque Mostrado De su equipo En el entrenamiento El espíritu general Del edificio Es sencillamente Fenomenal Vamos a ver Cómo evoluciona Este equipo También Porque repito Últimamente Ha sido noticia Por lo que dijo LeBron James En cuanto a que El equipo Es de Anthony Davis Ya no es de él Es de La Ceja La Ceja Y Austin Reeves Como que hablaron También Y mostraron Cierta motivación En cuanto a Pues bueno Esos recaditos Que le fue dejando Denver Una vez Barrieron A Los Ángeles Lakers Pero bueno Comentarme por aquí Cajita de comentarios Like, subscribe Obviamente sobre todo Pero comentarme ¿Qué esperáis de Lakers Este año? ¿Qué esperáis de Chicago? ¿Veis que Nikola Busevich Tiene razón En sus declaraciones? ¿Qué os parecen Las declaraciones Por ejemplo De Derrick Rose Sobre John Moran El hecho de cuidar O no cuidar Ser o no ser niñera Y obviamente Comentarme Toda la situación De James Harden ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Creéis que James Harden Se va a salir con la suya? ¿Qué creéis que va a pasar Con Los Ángeles Clippers? ¿En algún momento Aumentará su oferta Por la barba? Todito por aquí Like, subscribe Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Básquet ¡Chao, boys! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!